Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y hoy venimos con una receta riquísima, se llama Overnight Oats in a Jar pues la traducción sería como unos copos de avena dejados a remojo toda la noche anterior y en una jarra y esto es lo que vamos a hacer precisamente, ahora veréis cómo se prepara y bueno, el resultado es increíble pues vamos ya a empezar, lo primero que tenemos que hacer es poner copos de avena finos en la jarra en la base de la jarra, porque estos ya veréis que al final se van a ir impregnando con la leche que podemos usar leche vegetal o leche normal o leche sin lactosa nosotros hemos utilizado leche de coco, ahora lo veréis ya lo tenemos y lo siguiente que vamos a poner, que ya os digo que esto es a vuestro gusto pero nosotras vamos a poner unas fresitas y a reservar unas cuantas para después ahora lo que vamos a hacer es ponerle un toque de cacao que nos encanta pero si no te apetece poner cacao o no puedes por cualquier motivo, por los oxalatos del cacao o porque es excitante, pues puedes poner algarroba que ya sabes que es el sustituto vamos allá con unos copitos más de avena y esto se trata de ir haciendo pisos a vuestro gusto, ya os digo y a continuación a los amantes de la canela les va a encantar echarle un toque de canela a nosotras la verdad nos encanta y por eso se lo vamos a poner a continuación hemos cortado un plátano madurito y vamos a poner la mitad de ese plátano y ahora le ha llegado el turno al sirope nuestro sirope es sirope de dátil natural pero puedes ir al herbolario y comprar cualquier otro sirope natural que los hay de muchos tipos como de arroz, de cebada, de palma, etc. y vamos con las semillas semillas de sésamo y de girasol en nuestro caso que las hemos tostado un poquitín y un toque de vainilla aromática también natural y líquida y ahora unos copitos más los copos de avena si son finos pues vais a ver que quedan bastante más suaves simplemente lo veréis en el paquete que se llaman copos de avena finos estos son los que nosotras utilizamos y vamos a echar todo resto de la fruta resto de las semillas el sirope vamos a echar todo Añadimos otro toque de vainilla Ya para terminar os lo enseñamos Nos encanta además el aspecto que tiene Porque se ve como que un montón de cosas saludables en la jarra, ¿verdad? Y bueno, y deliciosas Y por último vamos a añadir la leche Le agregamos la leche Que es justamente lo que va a hacer que la avena absorba Y luego se mezclen todos los sabores Y quede delicioso Y como a nosotras nos encanta dar un toque decorativo Pues le vamos a poner una fresita Y tarán, ya tenemos nuestro overnight oats Y ahora vamos a ver la siguiente opción Quédate con nosotras Solo para los amantes del yogur Os diremos que hemos añadido en el top de nuestra jarra Un yogur natural bajo en grasas Y le hemos puesto un poquito más de sirope Y mirad lo que nos ha quedado Desde luego esta es una jarra que tiene una pinta espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!